El contrato que tenemos con la FPL expira el año que viene con la FPL, expira con el año que viene y tiene que ir a un referéndum. Vamos a hablar de eso porque yo creo que es uno de los temas más importantes que hay que hablar en esta campaña y que no se ha hablado. Gracias Mike. Muchas gracias al doctor Jorge Martínez que nos ha mantenido al tanto. Primero que nadie. Él es el que ha estado siguiendo este tema y nos ha ayudado a nosotros, pero sobre todo a ustedes a entenderlo. Muchas gracias por el tiempo doctor. Regresamos el lunes allá en actualidad a las 7 de la mañana. María Fernanda, Camilo y yo. Camilo ya regresa de Filadelfia, regresa con un pan con bistec. A todos ustedes, un buen fin de semana. Que Dios nos acompañe a todos. Gracias. 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 ¡Gracias!